Lo que parecía ser un viaje normal y apacible, por poco se convierte no solo en un asalto, sino en una desgracia. El último domingo, pasajeros de una minivan que partió desde Casagrande con destino al poblado de Roma fueron sorprendidos por dos sujetos que se hicieron pasar por usuarios y terminaron encañonando al chofer de la unidad. Wilmer Martínez Ellis, de 40 años, al ver que era amenazado por uno de los sujetos, esperó un descuido para arrebatarle el arma de fuego. Tras algunos segundos de forcejeo, logra tirar el arma al piso del vehículo. Esto es aprovechado por los pasajeros para ir sobre uno de los delincuentes, mientras que el forcejeo entre el delincuente y Martínez Ellis continuaba, por lo que terminaron volcando la unidad a la altura de la toma tucto. Los pasajeros ayudaron con la captura de los sujetos. Coincidentemente por el sector, un suboficial transitaba la zona y también intervino, a lo que parecía solo un accidente. Los asaltantes eran hermanos y fueron identificados como Edilberto Ruiz Rodríguez, de 18 años, y el otro, de iniciales IRR, de 15 años, los mismos que fueron puestos a disposición de la Seín Cripa y Han. Las hipótesis policiales también indicarían que estos sujetos serían los responsables del último atentado a una vivienda en el centro poblado y que serían enviados por alias Serrano, un recluso que capta a menores para poder efectuar estos hechos.